Ella es Yolanda Rincón, la verdadera mujer a la que el cacique de la junta le dedicó la canción Brindo con el alma. Muchas personas apuntan y creen que esta canción fue dedicada a Betsy Liliana y esto no fue así. Cuando esta canción la grabó el cacique, ni siquiera conocía a la señora Betsy Liliana. Esta canción fue grabada hacia el año de 1986. Recordemos que el cacique conoció a Betsy Liliana hacia los años del 93 y 94. En una entrevista a un reconocido medio, Yolanda confesó que se enamoró de Diomedes porque él siempre la respetó, le dio su lugar como mujer y como persona. Dice que él era demasiado tierno que nunca lo vio tomado ni fuera de sus cabales, tampoco y nunca le fue grosero. La nobleza que había en el alma de Diomedes según ella, su sencillez y transparencia, todo eso la enamoró. Yolanda es una de las mujeres de Diomedes Díaz. Confiesa que durante tres años sostuvo una relación con él, pero estuvo enamorada durante más de 30 años. Asegura que gracias a Diomedes vivió uno de los momentos más felices de su vida y aún así se acercó más a Dios por un milagro que hizo con la salud de su hijo Miguel Ángel Díaz, hijo que tuvo con el cacique. Muchas canciones le marcaron su romance, como Te Quiero Mucho, Ayúdame a Quererte e incluso una que dice ella que fue directamente para el momento que se vivía, que era Brindo con el alma. Aquella canción que dice, no me la llames más, no me la molestes más. Yolanda tenía 17 años, Diomedes 27. Ella dice que debía estar antes de la medianoche en su casa porque su papá y sus hermanos ponían problemas. Una vez se puso bonita y pensó que no iba a ver a Diomedes muy cerca, sino a verlo de lejos. Nunca pensó que se fuera a convertir en el padre de su hijo y fuera a ser tan importante en su vida. Durante un largo rato, Yolanda y un amigo esperaron a Diomedes en un camerino, pero solo hasta las 11.30 de la noche se abrió una puerta que escurrió al cacique, gracias a la emoción de la fanaticada. Él quedó cerca de ella y casi de frente estaba despeinado y le habían robado los botones de la camisa roja del blazer blanco que llevaba puesto esa noche. La primera pregunta que le hizo Diomedes a Yolanda fue que ¿cuántos años tenía? Ella le dijo que tenía 17 y él le respondió de forma jocosa, me tocará criarla. Tú estás muy linda y me gustaría volverte a ver. Eso le dijo el cacique la primera vez que se viera. Luego le pidió el número de teléfono para invitarla a almorzar y tener una amistad. Luego le dijo pasame el teléfono a escondidas de aquel amigo que estaba con ella y ella pues ahí como pudo se lo dio. Era un viernes, no pudo verlo cantar. Durante el sábado, Yolanda esperó la llamada de Diomedes. Cada vez que el teléfono sonaba, corría a contestar. Pasó el día a la tarde de la noche y el famoso cantante nunca la llamó. Pero llegó el domingo, el teléfono comenzó a sonar a las 6.30 de la mañana. Nadie en su casa se levantaba a contestarlo y menos ella porque había trasnochado. La insistencia hizo que se levantara y al otro lado del teléfono estaba Diomedes. Las primeras palabras que escuchó fueron Mami, yo amanecí contigo en la cabeza. Así le dijo Diomedes. Quiero verte, también le dijo. Yo tengo un bautizo por la tarde. A las pocas horas Yolanda le había inventado a sus papás que iba a almorzar con una amiga y un carro hotel de Kendama. Diomedes la recogió y así fue su primera cita del supuesto bautizo en Zipaquirá. Lo que ella cuenta, el primer beso vino solamente después de 6 meses. Eso contó Yolanda a la entrevista. Luego de esto Diomedes se fue hacia Estados Unidos. Ella le parecía que eso era muy lejos. Pensó que más nunca lo iba a volver a ver. Y ahí fue cuando comenzó el sufrimiento. Fue el momento en que ambos confesaron que después estaban enamoradas. Y Diomedes le pidió que la esperara para formalizar una relación. Fue así como se besaron entonces por primera vez. Yolanda admite que siempre tuvo miedo de su relación con Diomedes. Porque sabía que era un hombre casado, pero decidió amarlo. Ya se había robado el corazón en esos meses. A veces le mandaba flores, le mandaba muñecos, le escribía besos y le cantaba por teléfono. Pasaron unos años, ya Yolanda tenía 21. Yolanda quedó embarazada de... El cacique, ella le había manifestado la ilusión de tener un miobón en ella. El examen de orina le había dado positivo. Y fue un 7 de diciembre cuando le anunció a su familia que esperaba un hijo del cantante Vallenato. Ella organizó una cena, estaban todos comiendo en su familia. Y cuando le contó que estaba embarazada de Diomedes, todos dejaron de comer. No entendían. Mis hermanos solo me dijeron que tocaba hablar con él para que respondiera por lo que hizo. Comentó Yolanda. Un 12 de julio de 1987, nace Miguel Ángel. Diomedes estaba en una gira y no pudo estar presente. Sin embargo, le cantaba versos por teléfono mientras ella soportaba las contracciones. Al mes de nacido, el niño Diomedes jugó a conocer a su nuevo hijo. Quien lo primero que hizo fue contemplarlo, encontrar su parecido y ponerle billetes en las manos para que jugara. Lo más picante de la historia, llega después. Como Diomedes hablaba muy durísimo, una empleada de Telecom le contó a Patricia Costa, esposa del cacique. Entonces empieza la señora Patricia con la curiosidad de querer conocer al hijo de Diomedes en Bogotá. La llamó Diomedes y le dice, Patricia quiere conocer al niño, pero no quiero que se encuentren en la calle. Tú eres una mujer de la casa y ella también. Quiero que vayas a la casa de nosotros, un apartamento en Cedritos, ella te va a recibir bien, le dijo Diomedes. Yo confiaba mucho en Diomedes porque él había sido muy transparente. En mi casa me dijeron, esa señora le va a pegar. Así pensaban en su casa, pero así no fue. Decía que le iban a quitar el niño. Aún así la señora Yolanda decidió ir. No fue fácil porque se sentía pues como una intrusa. Pero cuando yo confieso a ella que cuando vio pues la sonrisa de Patricia, que venía en sus brazos con Martín Elías a San Brazos, ella entró pues en confianza. Luego de esto, Yolanda se enteró que Diomedes tenía más mujeres y le preguntó, ¿por qué puedes querer a varias personas al mismo tiempo? Y le respondió que Patricia era importante para él y que él y que él amaba a Patricia. Y que a Yolanda también, pero de manera diferente. Así le dijo. Que él no tenía la culpa de tener un corazón tan creyendo, que amor era lo que él sentía y que ese era su esencia. Si al año de 2007, Yolanda demandó a Diomedes Díaz por inasistencia alimentaria y el cacique tuvo que pagar más de 30 millones de pesos a su hijo Miguel Ángel. Así fue como finalmente concluyó esta historia.